Mi nombre es Paula Hernández, tengo 22 años y vivo en la provincia de Alajuela, en Costa Rica. Estudio ciencia e ingeniería de los materiales en el Instituto Tecnológico de Costa Rica desde principios del 2016. Me considero una persona bastante afortunada porque crecí en una familia llena de mujeres empoderadas que siempre me dieron el ejemplo. Y supe que quería dedicarme a la ciencia desde que estaba en el colegio. Un tema que me apasionó desde pequeña era ver cómo podía aportar desde mis capacidades y conocimientos a reducir el impacto ambiental. Y es por eso que escogí ingeniería de los materiales. Sabía que las herramientas que iba a ir aprendiendo a lo largo de la carrera quizás en un futuro las iba a poder utilizar para ya sea trabajar, innovar o desarrollar algún proyecto que me permitiera unir estas dos pasiones que son la ciencia y reducir los impactos del cambio climático. A principios del 2019 estaba buscando algún tipo de proyecto o asistencia en la cual pudiera aplicar los conocimientos que había adquirido hasta el momento en la carrera. Y fue cuando encontré a Aerotec, un grupo coordinado por la doctora Claudia Chávez Villarreal que pretende implementar la tecnología de aviación eléctrica en Costa Rica. Gracias a este proyecto y a una beca de movilidad estudiantil del TEC tuve la oportunidad de ir a la empresa Ampere Inc. a aprender sobre este tipo de tecnologías. Y junto al CTO Coricombs realizamos un análisis de mercado sobre la electrificación de la aviación doméstica en Costa Rica. Gracias a Aerotec, a la beca y a todas las experiencias que he tenido a lo largo de este periodo de tiempo me di cuenta que la aviación es un tema que verdaderamente me apasiona y en el cual me gustaría desarrollarme profesionalmente en un futuro quizás sacando una maestría o un doctorado. Es muy gratificante saber cómo los pequeños aportes que uno hace son importantes tanto para el grupo y quizás en un futuro hasta para el país. Es por eso que yo quiero hacer un llamado a todas las mujeres y niñas que estén interesadas y verdaderamente sientan vocación hacia la ciencia, la tecnología y la ingeniería a no tener miedo a dedicarle su tiempo a algo que verdaderamente les apasiona a romper tabús y estereotipos. Vivimos en un mundo que desgraciadamente aún sigue siendo injusto para muchísimas mujeres y es por eso mismo que tenemos que ser claro ejemplo y servir de inspiración para muchas chicas que tal vez no tienen las oportunidades en este momento de realizar sus sueños. Tenemos que ser capaces de demostrarle al mundo que no solamente somos inteligentes sino que somos necesarias y valiosas para que en un futuro exista un mundo con verdadera equidad de género. ¡Gracias!